¡Esto no ha parado! ¡Increíble la celebración de Año Nuevo! ¿Cómo están recibiendo, cómo están recibiendo estos primeros minutos del año 2000? ¿Con alegría? ¿Con ánimo? ¡Antonela, esto es increíble! ¿Ya te pudiste recuperar un todo de la emoción? ¡Ay, muy difícil especialmente! Un poquito recuperarse de toda esta alegría. Especialmente después de haber estado aquí en el escenario con Celia Cruz, su esposo Pedro, obviamente contigo, sí, ¿verdad? Con todo el público y la gente en casa, fue increíble. Un placer tenerlos aquí en estos primeros minutos del año 2000, juntos, todos como hermanos. ¡Gracias! ¡Claro que sí! Y yo sé que aquí están esperando más música, porque para eso estamos, ¿no? ¿Verdad que quieren ver más? ¡Sí! Nuestra siguiente artista es sinónimo de belleza y de sensualidad. Tiene unos ojos, bueno, ¿qué les puedo decir? Ella es muy talentosa y la música de sus canciones es muy romántica, incluso tiene muchas vivencias. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Claro, por supuesto, vamos a recibir en este primer número musical del milenio a la guapísima... ¡Mini! ¡Sí! Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó que te marchaste Que la emoción que tú sentías no fue amor Porque jamás trató por mí tu corazón Se me olvidó que sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las vidas Sin recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo que se lo lleve el viento Con tu adiós de hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me dé el amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Sin olvidar es otra vez Olvidarte Olvidarte Ya no quiero despertarme como ayer Sabiendo que volví a soñarte Sin recordar es otra vez Y al diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me dé el amor sincero De hoy en adelante De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero ¡Bravo! 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 ¡Fuerte ese aplauso para Millie! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Millie! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Millie! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Millie! Eso es para ti, Millie ¡Una coronita! ¡Eso! ¡Felicidades, Millie! ¡Felicidades, Millie! La verdad, esto ha sido un evento histórico Y el hecho de que me hayan invitado Y poder ser parte de esta actividad Y compartir con este grupo tan caluroso de gente ¡Felicidades, Millie! La verdad que... ¡Es un privilegio! Y si el año está comenzando así Ya no quiero esperar para lo que resta del año ¡Vamos a ver! El honor es nuestro, Millie Millie, cuando tú hablaste de tu producción número 3 Amar es un juego. Dijiste que muchas cosas iban a ser distintas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo he cambiado un poquito. Estoy un poquito más grande. ¡Qué bello el look, ¿no? ¡Se ve hermosa! ¡Echa! ¡Muy bien, muy bien! La verdad que me han pasado muchísimas cosas, pero yo creo que más que nada es la evolución que un artista va experimentando a través de los pasos que va dando y a través de las tarimas que separa y a través de las experiencias. Y pues ya yo llevo 10 años en el ambiente artístico, 7 años cantando, 3 producciones y se va sintiendo. Cada vez que uno se mete a grabar un estudio y cada vez que el público ya te reconoce más, ya sabe más tus canciones. Cuando tienes tu canción número 1 en Billboard y pasan ese tipo de cosas, la verdad que cambia la vida. Cambia la vida para bien y yo la verdad estoy experimentando unas experiencias maravillosas en mi carrera. Gracias a ti por estar con nosotros en esta fiesta del nuevo milenio, Miri. Un placer tenerte. La gran despedida. ¡Aplauso! ¡Fuerte el aplauso para despedir a Mili! ¡Mili! 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 ¡Bravo! ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili!